La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu ¿Y que mas tiene la vaca? Orejas La vaca Lola La vaca Lola Tiene orejas Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu ¿Y que mas tiene la vaca? Cuernitos La vaca Lola La vaca Lola Tiene cuernitos Tiene orejas Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu ¿Y que mas? Dos ojos La vaca Lola La vaca Lola Tiene dos ojos Tiene cuernitos Tiene orejas Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu Y hace muuuu ¿Y que mas tiene la vaca? Tiene manchitas La vaca Lola La vaca Lola Tiene manchitas Tiene dos ojos Tiene cuernitos Tiene orejas Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cuatro patas Tiene manchitas Tiene dos ojos Tiene cuernitos Tiene orejas Tiene cabeza Y tiene cola Y hace muuuu La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace muuuu integration La vaca Lola Bartolito Era gallo Que vivía Muy feliz Cuando el sol apèrecía Bartolito Cantaba así M. Uuuu No Bartolito Esa es una vaca Bartolito Era gallo Que vivía Muy feliz Cuando el sol apèrecía Bartolito cantaba así ¡Cuac, cuac, cuac! ¡No Bartolito! ¡Eso es un pato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Meeee! ¡No Bartolito! ¡Eso es una oveja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Au! ¡No Bartolito! ¡Eso es un lobo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Miau! ¡No Bartolito! ¡Eso es un gato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Wu! 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 ¡No Bartolito! ¡Eso es un perro! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Ajájájá! ¡Quieren! ¡Ajájájá! Vaca Lola, prrrr, te hicimos una nueva canción ¡Ay! ¡Qué alegría! La vaca no da la leche, manteca y dulce de leche La vaca no da el yogur, eliges hoy que eliges tú Por la mañana yo bebo la leche chocolatada También me gusta untar manteca en un rico pan La vaca no da la leche, manteca y dulce de leche La vaca no da el yogur, el queso hoy que eliges tú Por la tarde quiero beber, yogur con galletitas También me gusta probar, dulce de leche en la cucharita ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Cómo quiero a mi vaquita! La vaca no da la leche, manteca y dulce de leche La vaca no da el yogur, el queso hoy que eliges tú La vaca y yo tenemos muchas cosas en común Por eso le agradecemos, diciendo una fuerte ¡Muu! ¡Aaah! La vaca no da la leche, manteca y dulce de leche La vaca no da el yogur, el queso hoy que eliges tú La vaca no da la leche, manteca y dulce de leche La vaca no da el yogur, el queso hoy que eliges tú La vaca no da la leche, manteca y dulce de leche La vaca no da el yogur, el queso hoy que eliges tú ¡Mmm! ¡Kiño, guau, guau! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Canta el sapito y canta el burrito Canta los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Y así cantan los animales en la granja de Zenón Por la mañana y por la tarde y en la noche cantan todos Allá viene la gallina la gallina cacareando Y detrás le sigue el gallo todo el tiempo rezongando Sos un gallo picotudo mentiroso y gorgiflón Soy el gallo más valiente más buen mozo y compadrón Cacareos y rezongos de aquí para allá Uy que revoloteo en el gallinero Que alborotada esta hoy la vecina Y don gallo muy llorondo se pasea en su balcón Contemplando a las gallinas con muchísima atención Te fijaste que preciosa que salió hoy la vecina Cuidadito con andar siempre mirando a las gallinas Cacareos y rezongos de aquí para allá Uy que revoloteo en el gallinero Que alborotada esta hoy la vecina La gallina esta enojada porque el gallo tan glotón Te apurado comió el postre del pollito picotón Si seguís comiendo tanto ya te va a salir barrica Siendo un gallo tan buen mozo no me importa lo que digan Cacareos y rezongos de aquí para allá Uy que revoloteo en el gallinero Que alborotada esta hoy la vecina Uy que revoloteo en el gallinero Que alborotada esta hoy la vecina A pesar de todo lo que dicen de mi podemos intentar cantar todos juntos Una orquesta Prueba el micrófono ¡Exacto! Ahora ustedes dos ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Funciona el auto bochinchero? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Exacto! 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 Primera vez que cantas pero seguro no será la última Cayo Pinto Mi recomendación debe ser claro Debes darle vida a la canción Cantamos con alegría Tenemos buen corazón Bailamos con las canciones En la granja de celo ¡Exacto! 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 Se escucha muy bien, gran canción Ahora es el turno del caballo Percherón Siempre a ritmo de acuerdo Es importante que seas claro Percherón no es un gran cantante No se le entiende nada El pato No te asuste mucho Hasta ahora Mi recomendación Respeta la letra La letra No me gusta como cantan ¿Pero qué está pasando aquí? Esta orquesta no está funcionando A nadie le gusta como cantan ¿A ustedes les gustó? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¡A mí no! ¡Basta! ¡Vuelvo al bosque! Un momento Me olvidé de Bartolito Entonces Bartolito ¡Canta tú! ¡Exacto! 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 Allá en el campo hay una granja con animales más particulares tres el perro hace guau guau y la gallina copo la vaca mu el pato cua y el sapo cro 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 Allá en el campo hay una granja con animales les particulares tres el perro hace guau guau y la gallina copo la vaca mu el pato cua y el sapo cro 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 Allá en el campo hay una granja tres con animales les particulares tres el perro hace guau guau y la gallina coco Allá en el campo hay una granja tren con animales les particulares tres los perro hace guau guau y la gallina Probably la vaca mu La vaca mu, el pato cua y el sapo cro 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 Allá en el campo hay una granja ja Con animales les particulares El perro hace guau guau y la gallina co co La vaca mu, el pato cua y el sapo cro 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 La vaca mu, el pato cua y el sapo cro 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 La vaca mu, el pato cua y el sapo cro 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 El lorito Pepe es un meterete y un poquito charlatán Es un loro muy travieso que siempre se mete Cuando no tiene que hablar Sobre su cabeza tiene un gran copete Siempre despeinado está Anteayer le regalaron un peine muy grande Por si se quiere peinar Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar El lorito Pepe vive en una rama muy tranquilo en libertad Aunque a veces en su auto sale de paseo recorriendo la ciudad Con tantas bocinas iba distraído y en la calle se perdió Más charlando en una esquina con los pajaritos mi vecina lo encontró ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¡Cómo te va! ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¡Cómo te va! ¡Cómo te va! ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! Cierta vez yo escuché singular conversación Entre un pato y una oveja Algo así se escuchó Se escuchó Cua 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 Me 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 Cua 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 Me 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 Cua 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 Me 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 Cua 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 Me 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 La gallina muy curiosa Cacareando se acercó Y un grillito Entrometido También dio su opinión Su opinión Cua 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 cu ¡Cucho! ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Está en el gallinero, no está Detrás del limonero, no está Quizás poniendo un huevo, no está No está, no está, no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Está en el balcón, no está Abajo del camión No está Paseando con Zenón No está No está, no está, no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Está con el ternero No está Comiendo en el granero No está Allá en el chiquero No está No está, no está, no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Aquí está Doña pata tiene diez lindos patitos Todos obedientes, todos muy bonitos Uno atrás del otro, atrás de la mamá Uno atrás del otro, hacia el lago van Juegan a la ronda y a las escondidas Juegan a la mancha y a las zambullidas Uno atrás del otro, atrás de la mamá Uno atrás del otro, en el lago están Al llegar la noche, al salir la luna Doña pata dice ¡Basta de laguna! Uno atrás del otro, atrás de la mamá Uno atrás del otro, hacia casa van Debajo del ala, pronto dormirán Doña pata canta, a rorro cuacua ¡Bua, bua, bua! ¡Bua, bua, bua! ¡Bua, bua, bua! ¡Bua, bua, bua, bua! ¡Bua, bua, bua, bua! ¡Bua, bua, bua, bua! Se alejó, jojó, despreocupadamente Pe, pe, pero entonces de repente No, no, no sabía cómo regresar Se asustó, todo, todo Porque estaba solito Y el sol bajaba de a poquito El pobre burrito se puso a llorar De pronto es, es, escuchó un ruido raro Se, se, se escondió detrás de un árbol Sin, sin, sin saber que era su mamá Que lo miró Y le sonrió Y a su casita ¡Feliz volvió! ¡Feliz volvió! ¡Feliz volvió! En la escuela me enseñaron a contar Hasta diez Con los dedos de mis manos Cuento diez Y también me enseñaron Con los dedos de mis pies Llego a veinte Si es que no me equivoqué ¡Sí! Los colores aprendí Rojo, blanco, verde y gris De violeta son las flores Del jardín, del jardín Pinto un árbol de marrón De amarillo pinto el sol De celeste pinto el cielo como hoy Co, 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 contar Co, 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 contar En la escuela me enseñaron a contar Pi, 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 pintar Pi, 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 pintar En la escuela me enseñaron a pintar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y diez En la escuela me enseñaron a jugar A jugar Con amigos compartir y disfrutar Porque así es más divertido El jugar con los demás Compartiendo mis juguetes somos más La maestra me explicó Que uno y uno suman dos Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Ocho y dos son diez En la escuela me enseñaron a sumar Ju, 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 jugar Ju, 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 jugar En la escuela me enseñaron a jugar Su, 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 sumar Su, 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 sumar En la escuela me enseñaron a sumar Ju, 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 jugar Ju, 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 jugar En la escuela me enseñaron a jugar Su, 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 sumar Su, 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 sumar En la escuela me enseñaron a sumar Co, 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 contar Co, 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 contar En la escuela me enseñaron a contar Pi, 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 pintar Pi, 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 pintar En la escuela me enseñaron a pintar Ju, 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 jugar, ju, 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 jugar En la escuela me enseñaron a jugar Su, 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 sumar, su, 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 sumar En la escuela me enseñaron a sumar ¡Dos, tres! Soy un oso en las mañanas Abrazándome a la cama Con un beso empiezo a desperezar Luego soy un pajarito Porque vuelo, canto y grito Y un canguro a la hora de saltar Pero no soy pescadito Y para el agua necesito Esta marcha que mamá sabe cantar Al agua pato, 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 pato Me despluma y no me queda ni zapato Al agua pato, 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 pato Nos tenemos que bañar Siempre debo de jugar Nunca antes de ordenar Al agua pato, pato, pato Que es la hora de nadar Soy un oso en las mañanas Abrazándome a la cama Con un beso empiezo a desperezar Luego soy un pajarito Porque vuelo, canto y grito Y un canguro a la hora de saltar Pero no soy pescadito Y para el agua necesito Esta marcha que mamá sabe cantar Al agua pato, 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 pato Me despluma y no me queda ni zapato Al agua pato, 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 pato Nos tenemos que bañar Siempre debo de jugar Nunca antes de ordenar Al agua pato, pato, pato Que es la hora de nadar Al agua pato, pato, pato Que más tarde hay que cenar Al agua pato, 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 pato Con medio peso Con medio peso compré una loba Y esa loba me dio un lobito Ya tengo loba, tengo un lobito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una burra Y esa burra me dio un burrito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una chancha Esa chancha me dio un chanchito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso Y esa yegua me dio un caballo Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una vaca Y esa vaca me dio un ternero Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un ternerito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una gata Y esa gata me dio un gatito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un ternerito Tengo gata, tengo un gatito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una cabra Y esa cabra me dio un cabrito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un ternerito Tengo gata, tengo un gatito Tengo cabra, tengo un cabrito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso El perro camina Guau, guau La oveja lo mira Me, me El pato le dice Guau, guau Y se pone a nadar Chac, chac, chac El sapo pregunta Cro, cro La vaca contesta Mu, mu El loro repite Guau, guau Y el caballo se va ¡Siii! Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando De aquí para allá El pavo y la pava Guau, guau Entre las gallinas Guau, guau Y el gallo cantando Guau, guau Cada despertar El perro camina Guau, guau La oveja lo mira Me, me El pato le dice Guau, guau Y se pone a nadar Chac, chac, chac El sapo pregunta Cro, cro La vaca contesta Guu, guu El loro repite Guau, guau Y el caballo se va Guau, guau Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando Guau, guau De aquí para allá El pavo y la pava Guau, guau Entre las gallinas Guau, guau Y el gallo cantando Guau, guau Cada despertar Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando Guau, guau De aquí para allá El pavo y la pava Guau, guau Entre las gallinas Guau, guau Y el gallo cantando Guau, guau Cada despertar Cada despertar Guau, guau 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 A mi burro, a mi burro Le duele la cabeza Para belleza Para belleza Guau, guau A mi burro A mi burro Le duele la nariz Y el médico le ha dado Confites con anís Le duele la nariz Confites con anís Le duele la cabeza Para belleza Carabele Frambuesa A mi burro, a mi burro Le duele la nariz Confites con anís Le duele la cabeza Carabele Tamamueza A mi burro a mi burro le duele la garganta y el medico le ha dado una bufanda blanca Le duele la garganta una bufanda blanca Le duelen las orejas sopitas con arvejas Le duele la nariz con pites con anís Le duele la cabeza carave de frambuesa A mi burro a mi burro le duele la barriga y el medico le ha dado licuado de sandía Le duele la barriga licuado de sandía Le duele la garganta una bufanda blanca Le duelen las orejas sopitas con arvejas Le duele la nariz con pites con anís Le duele la cabeza jarabe de frambuesa Contento despertó mi burro se curó Mi burro se curó La chancha la chancha se fue a pasear Por toda la granja y se puso a cantar Oink 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 o Vino la vaca y se puso a cantar Mumu.... La chamucha, la chamucha se fue a pasear Y vino la oveja y se puso a cantar Me 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 mi me me La chancha la chancha se fue a pasear Y vino el gallo y se puso a cantar Kiki 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 La chancha la chancha se fue a pasear Y vino el lorito y se puso a cantar Lurr, prr, 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 prr La chancha la chancha al fin se cansó Se fue al chiquero Y se durmo Un pingüino alto y bonito Nadando llegó del polo Se metió en un gallinero Para no sentirse solo Las gallinas que lo vieron De franquita en extranjero Abandonaron al gallo Por la pinta del viajero Que coqueteaba con una Que con la otra se paseaba Rara era la gallinita Que por su amor no peleara Pero al fin de la historia Todas al gallo volvieron Porque el pingüino era frío Mucha pinta y poco fuego Así pasa en la vida Igual que en el gallinero No solo busques la pinta Ser fogoso es lo primero Apréndete la lección Pa' que no te pase luego De nada sirve la pinta Cuando no tienes el fuego Un pingüino alto y bonito Nadando llegó del polo Se metió en un gallinero Para no sentirse solo Las gallinas que lo vieron De franquita en extranjero Abandonaron al gallo Por la pinta del viajero Que coqueteaba con una Que con la otra se paseaba Rara era la gallinita Que por su amor no peleara Pero al fin de la historia Todas al gallo volvieron Porque el pingüino era frío Mucha pinta y poco fuego Así pasa en la vida Igual que en el gallinero No solo busques la pinta Ser fogoso es lo primero Apréndete la lección Pa' que no te pase luego De nada sirve la pinta Cuando no tienes el fuego Cuidado con el gallo peligroso ¡Hola! 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 El muy pajarón con su pajarona al son de la gaita se pone a gritar El pájaro loco con su pajarita la gaita pajarona se pone a bailar Y el muy pajarón con su pajarona al son de la gaita se pone a gritar A gaita pajarona todos quieren bailar Y el muy pajarón se pone a gritar La gaita pajarona, todos quieren bailar Y el muy pajarón, se pone a gritar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Baila, loquillo! El pajarón loco con su pajarita, la gaita pajarona se pone a bailar Y el muy pajarón con su pajarona, al son de la gaita se pone a gritar ¡Aaah! La gaita pajarona, todos quieren bailar ¡Aaah! Y el muy pajarón, se pone a gritar ¡Aaah! La gaita pajarona, todos quieren bailar ¡Aaah! Y el muy pajarón, se pone a gritar Baila con pájaras Chau, chau, chau Chau, chau